En los lugares acostumbrados, al menos en la ciudad de Taxco, han sido colocadas por personal del Instituto Nacional Electoral las sábanas electorales donde aparece el número de sección para que los ciudadanos que se encuentren en el padrón electoral tengan la posibilidad de ejercer su voto el próximo 2 de junio. En el primer cuadro de la ciudad se localizan los enlonados con la numeración y la información correspondiente para el próximo domingo. Hasta el momento todas las sábanas electorales no han sido violentadas y permanecen en el lugar correspondiente. Para esta ocasión se estarán instalando un total de 151 casillas electorales en el municipio de Taxco para la renovación de la presidencia de la república, senadores, diputados federales, locales y ayuntamientos el próximo 2 de junio, además de que habrá dos casillas especiales. En Guerrero podrán votar 2 millones 643 mil 250 personas que están dentro del listado nominal del Instituto Nacional Electoral. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.